Este no es el triunfo de los violentos, como dicen algunos, en reformas políticas. Es una derrota para los violentistas. Es una derrota para los extremistas que en la calle están incendiando y destruyendo día a día los bienes que pertenecen a todos los chilenos. El extremo no quiere acuerdos. Los vociferantes no quieren acuerdos. Y por lo tanto, aprobar este acuerdo hoy es una derrota para ellos. Mienten. También quienes han señalado que este acuerdo está lleno de efectos y que por lo tanto no es democrático. Va a ser el pueblo de Chile el que decida si quiere o no quiere una nueva constitución. Por su intermedio, Presidenta, el Partido Comunista hasta antes del acuerdo señalaba plebiscito de entrada para que la gente decida y constituyente 100% electa. Eso era lo que planteaba. Conversé con ellos. Hoy día agrega muchas otras cosas. Es legítimo, colega del Frente, es legítimo. Pero no digamos que este acuerdo es antidemocrático porque no lo es. Yo le quiero dar un ejemplo. Señalaba por su intermedio recién la colega Hertz. Los dos tercios. Los dos tercios es la fórmula que se usó en la constituyente de Bolivia por el presidente Evo Morales. Los dos tercios es la fórmula que se usó en la constituyente sudafricana. Previo acuerdo del entonces preso político y después presidente Mandela con Frédéric de Klerk. Dos tercios. Mire que antidemocrático. Con todo respeto, además, les quiero asegurar que el tercio no vamos a hacer nosotros. Este sector no va a ser el tercio en la constituyente. Nosotros vamos a hacer mucho más que el tercio. Y ahí le paso un mensaje también a muchos. Que en nuestro sector están asustados y complicados por la posibilidad de que se vote a favor de una nueva constitución. En primer lugar, la gente decidirá, y en mi partido hay posiciones diversas, a favor y en contra. Como en cualquier familia. Después del plebiscito, si la gente decide que hay una nueva constitución, trabajaremos unidos para ganar la constituyente. No le tengamos miedo a esa elección. Depende de nosotros. No dependemos de nadie para ganar esa asamblea, esa convención constituyente. Y lo he dicho del día uno. No le tengamos miedo a una convención 100% electa. Que creo en lo personal que es la mejor fórmula. Lamento que no se haya podido llegar a acuerdo en tres puntos que me parece que son muy importantes. La participación de independientes. Y en eso sí había acuerdo transversal. Después se desclasificará quién fue el que se opuso. Pero está la posibilidad y lo vamos a lograr. Y van a participar los independientes. Y van a poder hacer pactos. Y yo los invito además a que los partidos políticos, y lo digo como presidente de un partido político, no tengamos financiamiento previo para que tengamos cancha pareja con los independientes. Y que el financiamiento sea solo de salida, solo por voto recibido. Porque van a haber listas de independientes. Lo afirmo ahora. Participación femenina. Estoy de acuerdo en lograr la mayor participación. Sería una vergüenza que la constituyente tenga 75% de hombres y 25% de mujeres. En las democracias se establecen correcciones. Mi distrito tiene 1.200.000 electores y elige 8 diputados. Y hay distritos que tienen 100.000 electores y eligen 3 y 5. Las democracias corrigen determinadas cosas logrando un objetivo político. Y en este caso era que no se sobra representar a Santiago. No es antidemocrático una corrección. Incluso de corregir finalmente el resultado dentro de los partidos. Y presentamos un proyecto de ley de ayer para modificar la ley orgánica de votaciones. Y espero que se apruebe con los votos de quienes estén disponibles. Es democrático y es legítimo estar en contra. Es democrático y legítimo estar en contra. Y los que estemos de acuerdo lo vamos a aprobar. Y espero que también tengamos participación de pueblos originarios con ciertas garantías. Gracias Presidenta.